joya 93 7 la radio inteligente sofía reyes es una de las mexicanas del momento en el mundo de la música sofía nació en septiembre del 95 en monterrey ya casi bien de tu cumpleaños sofia viene libra lo bonito y empezó muy chiquita a tocar el piano y a cantar entre los 12 y los 13 años grabó 12 canciones en un estudio canciones que escribes con tu papá sí con mi papá en ese momento porque escribas canciones con tu papá mi papá o sea mi mamá y mi papá se dedican a la medicina no otra a otra cosa pero mi papá siempre ha sido muy muy apasionado por la música hasta la fecha se junta con sus amigos él toca el bajo compone tiene su estudio en mi casa y de chiquitos o sea más bien yo de chiquita me subía mucho el estudio de mi papá y nos ponemos a escribir canciones entonces hicimos un álbum se llamaba café olé bueno te has perfilado desde ese café olé como una súper estrella internacional de la música latina con nominaciones a premios como los latin ramis latin american music awards mtv europe awards premios juventud y muchos otros sofía es que yo veo que has acumulado más de mil millones de vistas en youtube y dos mil millones de streams a nivel global que locura que locura yo no yo no entiendo yo no logro dimensionar eso son muchos números traduzcan eso en dólares y nos vamos entendiendo qué joya poder tener además colaboraciones con los ángeles azules con jason de rulo y de la gueto abraham mateo que me encanta la de te ha pasado que ha pasado que ha pasado que ha pasado me pone de muy buen humor es buena es buena esa canción estuvo grabada primero sin ti luego contigo si la escribió abraham y la de él solo no existe nada más existe la tuya nunca salió me la mandó y ya ya la grabé él me grabó las voces aparte él es muy talentoso abraham te encantó la canción y te imaginabas que iba a ir hasta donde llegó pues no sabía a dónde pero yo sentía en mi intuición que era una que que esa canción tenía algo muy muy grande hasta dónde llegó o sea que fue fíjate salió y le fue muy bien y después pasó como pasaron como dos años y alguien en tiktok lo hizo viral y explotó muchísimo como dos años después así más por tiktok de verdad sí se sí se hizo viral otra vez loquísimo bueno pues has cantado con piso 21 con los parces sí que estás haciendo sofía cuéntanos qué estoy haciendo bueno porque ahorita estamos hablando porque traes la de pati canto lo de dana paola pero a pati canto la queremos mucho pati olvídalo dana paola dana paola este sí bueno celebrando a te quiero un montón que es mi nueva canción con dana también sale una versión con kim petras que amamos también y llevo un año y medio trabajando en mi próximo álbum eso es lo que he estado haciendo este año y medio todo empezó nos fuimos a hawai lo terminamos en los ángeles y ya sale en noviembre que salieron a tiempo de hawai imagínate sino sí mandamos mucho amor a todas las familias justo este y ya sale noviembre y he estado sacando sencillo tres sencillos salió luna ahorita te quiero un montón y viene otro sencillo acabo de grabar vídeo hace tres días hace tres días apenas sí ahora esta canción con con dana bueno pues está funcionando funcionando a dos artistas que están en un momento explosivo si no dana la está rompiendo digo yo soy fan de dana desde que la niña de la mochila azul o sea yo tendría que seis siete años este y creo que es importante porque creo que especialmente en el mundo del pop hace falta mucha más colaboración entre artistas mexicanos y como mujeres obviamente dan ellos somos de la misma edad somos amigas y no nos hacía sentido que no tuviéramos una canción juntas entonces te quiero un montón es un hyper pop y fue como vamos a atrevernos a hacer esto y hay que hacerlo y y dan ha sido gran y pues hay que atravesar un río en donde está pasando algo muy importante en el mundo de la música en español hay muchas colaboraciones de todo el mundo con todo el mundo géneros por mencionar rápidamente el urbano que ha pasado por distintas etapas y generaciones también porque no nada más los chavitos empezaron a ser urbano empezó a expandirse y ahora el tema del regional mexicano tú eres del norte yo soy del norte y tú vas en tu propia canoa sí este pues sí que sí allá vive mi familia y todo me encanta todo lo que está pasado pasando con el regional mexicano me da muchísimo gusto que que no se quede nada más como en méxico sino que esté explotando todo el mundo no ahorita lo que ha pasado por ejemplo con peso pluma y con muchos artistas también que son más chiquitos y todas estas nuevas generaciones están poniendo el nombre de méxico en todo el mundo y eso me parece muy muy padre lo de peso pluma era un fenómeno un poco inesperado un fenomenote por lo menos desde este lado sí 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 pues yo no sé si allá en el norte ven 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 oyendo y viviendo y sintiendo la vida de peso pluma desde hace mucho tiempo pero según yo digo no tampoco sé muchísimo pero según yo sí ha sido un fenómeno donde sí lleva varios años trabajando su proyecto pero sí es un fenómeno muy loco esto que ha pasado sí y qué bueno ha generado todo tipo de expresiones presentaciones sofía presentaciones mañana voy a estar cantando aquí en méxico ya me dijeron que no hay más boletos y y que todo el mundo está muy emocionado por ir y eso obviamente me siento muy muy agradecida les voy a cantar aquí mañana y luego me voy a guadalajara grabar otro vídeo y así nos vamos viviendo en monterrey tú vas a seguir siendo donde tengo 11 años viviendo en los ángeles me fui a los 17 y ya voy a cumplir 28 ya voy a cumplir 11 años y familia y mi familia vive en monterrey o sea justo yo me voy a monterrey ahorita este fin trato de ir constantemente a aunque sea dos días a ver a mis papás y mis hermanos que integran tu familia como quienes integran tu familia quienes tienen papá mamá papá mamá y dos hermanos más chiquitos ellos yo tengo 27 diego tiene 21 y marcelo en 19 metidos en música de manera formal sólo tú solamente ya bueno viste que tu canción está ya en los cuernos de la luna sí hoy me dijeron que está número uno en la radio está loquísima y la gente la pide si la pide la gente claro eso me parece muy bonito gracias qué es lo que sigue para ti este pues mira yo nunca he estado en gira nunca he hecho una gira y realmente es algo que ya ya tengo muchas ganas de ser y creo que es importante después de venir un álbum como con mal de amores y ahorita este nuevo álbum que va a salir y amo estar en el escenario vamos a poder conectar con la gente de esa manera y es algo que queremos hacer el próximo año ya ya poder hacer la gira finalmente entonces eso es lo que estamos preparando ahorita cerrando el álbum para sacarlo para poder ya ponerlo en vivo como el gran objetivo no de todo artista si yo creo que es que es muy muy no se puede expresar lo que uno siente cuando estás en el escenario es un rush y es una alegría y es un si es como un momento de conexión muy muy fuerte a otro nivel es muy fuerte comentábamos antes de salir al aire como la carrera de sofía reyes ha sido una una carrera que se ha construido a fuego lento con una enorme profundidad y con mucho cuidado que si no de manera artesanal pero que ha venido creciendo y creciendo y creciendo y expandiéndose hoy para no ir muy lejos pues con este con este primer lugar en la radio en donde canción está número uno o sea eso es muy grande si es muy importante muy importante muy muy grande eso que dijiste de manera artesanal me gustó mucho lo voy a empezar a aplicar más creo que o sea realmente el core de mi equipo han sido charly paloma y yo desde el principio y para nosotros ha sido muy importante la intención detrás de lo que hacemos entre más he crecido también entendido más eso y el que no hay prisa o sea yo no tengo prisa no no es que ok ya voy a ir a los 30 y yo antes de los 30 no hice esto no o sea ya me quité como que eso de los hombros y y pues ya disfruto y cada etapa y que la vida me lleve donde me tenga que llevar mientras yo lo esté haciendo como con el corazón y eso me ha dado mucha paz y te ves en haciendo esto en 5 años en 10 toda la vida toda la vida toda la vida o sea digo no no tengo prisa cuando estaba más chiquita sentía una cierta prisa de hay ya tengo 20 años hay ya tengo y no y ahí creo que hay un plan mayor que no conozco y que eso o sea uno lo va descubriendo en el camino y ya pero antes sí 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 no y estoy sumamente agradecida y amo lo que hago y también me siento conmigo como mucho más cercana con mí misma o sea me he conocido mejor tengo más claro qué música me gusta escribir todo eso sí la parte de hacer las canciones y luego llevarlas ya está el proceso final incluso cantarlas sí forma parte de este juego del que hablábamos de ir haciendo las cosas con sumo cuidado sí 100% como que siento que no hay mucha regla la hora de hacer una canción hay canciones que yo he hecho que son de mis favoritas que escribo rapidísimo y hay canciones que me toman un año así y como el otro día estaba escuchando un podcast de rosalía justo que me gustó mucho como hablaba de esto como que uno sabe cuando la canción ya está terminada es algo que sientes así de que bueno ya y el aprender a dejarlas ir como ya está lista ya eso ha sido también un reto para mí porque muchas veces no bueno y si le pone no ya ya está lista entonces eso ha sido un aprendizaje muy grande necesitas un espacio especial para hacer canciones solo en las mañanas en las noches o te da igual y es una servilleta o buscas hacerlo en un estudio sí bueno tengo mi estudio y nos acabamos de mudar a un nuevo estudio hace poco y es a mí me encanta la diseñar adentro o sea como el interior design así el diseño interior me encanta hice un espacio en donde yo me siento muy ya sabes lleno de plantas como que me puede dar mucha paz y para mí es importante eso creo que cuando me vienen más ideas es cuando estoy en mi casa sola por las noches como que soy mucho más nocturna entonces en las noches verdaderamente es cuando me entran las mejores ideas yo creo escuchar lo que hacen otros es algo que te suma o que te relaja o que solo te acompaña ya escucho todo el tiempo estoy descubriendo música nueva definitivamente todo el tiempo estoy escuchando todo lo que está pasando lo que está pegando los artistas nuevos por descubrir porque para mí es importante entender que es lo que está pasando no en mi industria pero si creo que a la hora de yo ponerme a crear como que si me meto mucho en mi mundo y no es tanto de bueno quiero hacer algo que suene como esto y entonces como que realmente me como si eso lo dejara a un lado y y ya es algo que he aprendido con los años también actuar es algo que te interesa si me gusta he hecho poquitas cosas en actuación pero si quiero hacer cine tampoco tengo como que está súper prisa pero si es algo que he soñado desde chiquita y para eso me quisiera preparar obviamente pero si es algo que disfrutaría seguramente si hace como cuánto fue tres años que hicimos hay una serie que se llama the ball type salí en un capítulo era totalmente en inglés y fue un día de grabación que hicimos en ca en canadá y fue muy padre y retadora esa experiencia o sea como que estoy acostumbrada en la música que la cámara es tu amiga no y ves a la cámara y tal y en la actuación hay muchísimas cámaras pero tienes que pretender que no están las cámaras eso fue como un challenge y me gusta mucho me gusta mucho la actuación bueno te felicito felicidades por este gran primer lugar gracias esta gran canción que ustedes pueden escuchar obviamente quien joya 93 7 sofia reyes con dana paola y que pues vengan muchas giras muchas canciones nuevas y muchas grandes momentos para seguir disfrutando lo que es muchas muchas gracias de verdad gracias por el espacio aquí hoy a todo el team también sumamente agradecida y pues ya nos veremos muy pronto espero que sí aquí estamos esperándote con los brazos abiertos felicidades gracias disfruten frente a frente joya 93 7 la radio inteligente